Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba tu voz mi suelo en castillos de cristal Te encontré por una labor, ¿ves? La celebración del título bolivarista lo dejó afónico El goleador estuvo a punto de cancelar la función, pero... El amor sobre toda diferencia Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué gran el amor puede ir El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué gran el amor puede ir El amor sobre toda diferencia social Y de qué gran el amor puede ir En ese sentido estoy muy satisfecho y muy contento El más lindo fue para mí el que hice casi de mitad de cancha contra Wisterman Ese fue el más lindo Pero después fueron goles importantes Los últimos contra Real Potosí, contra Wisterman, contra Oriente Esos fueron para mí muy importantes Si hablamos de matar Mis palabras matan ¿Te gusta el 18, no? Sí, lo vengo usando desde Real y... Y bueno, siempre me dio suerte Así que no vi el motivo para cambiar la camiseta Aparte que la 9 la usaba Joaquín Y para no tener problemas, ¿no? Ella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cosper Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien La diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda La diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Ahí nomás ¿Cuántas horas le dedicas a esto? Porque en el fútbol Es gran parte de tu tiempo Pero ¿y esto? No, esto es algo Que para mí es muy lindo Y cuando tengo un tiempo libre Agarro la guitarra También tengo un teclado Y trato de hacer lo que me sale Porque aprender guitarra Fui muy poco Fui creo que dos o tres clases Nada más y después Lo que sé Es práctica todo Necesito a alguien Que me parche un poco Y que limpie mi cabeza Que cocine guisos De madre, postres De abuela y torres De caramelo Y que ponga hasta chuelas En mis zapatos Para que me acuerde Que voy a caminar Y que cuelgue mi mente De una sola Para que se seque De problemas Y me lleve Y que esté en mi cama Y han sido mío Para estar en su alma Todos los demás Días de mi vida Y que me quiera Cuando estoy Cuando me voy Cuando me fui Y que sepa servir Al tezarme Después y echar a reír No, no, no No, no No tengo por qué decir mis palabras Son balas, balas de paz Balas de justicia Son la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Marador, marador Si no mantuviera mejor Marador, marador ¿A dónde vas, matador? Matador Oh yeah, marador, marador Hey, hey Hey, hey